Bueno, entonces estamos en el Proyecto de Investigación 1, que es el Seminario de Astrobiología, del trimestre 16-P, primavera del 16, en la Universidad Autónoma de Metropolitana, en esta palabra. El proyecto de investigación lo está desarrollando Héctor Ricardo Sánchez Jiménez. Y el asesor es, soy el profesor Raúl Alba, Héctor de la Licenciatura en Biología, y yo soy profesor del Departamento de Ciencias de la Salud. Y el tema de hoy, a raíz de que me hiciste llegar tu primera parte del proyecto, es la introducción del artículo que hace a un planeta habitable. Un artículo de Lénmérico de Laboradores, y hiciste un buen experimento al enviarme tu resumen en forma de un video. Me gustó cómo lo fuiste presentando. Muy claro, hay algunas situaciones en cuanto a aspectos técnicos de elaboración de un video, pero eres biólogo, no productor de videos. A lo mejor después lo haces como parte de tu desarrollo profesional, pero no en este momento. Bien, ok. Entonces, el resumen, el artículo que es lo que presenta, en cuanto a la introducción que me enviaste, un breve resumen de lo que presentaste en el video. Habla sobre la zona habitable y cómo la zona habitable puede ir cambiando según va envejeciendo la estrella. Y toca algunos aspectos de cómo determinar que un planeta sea habitable o no. Ok, vamos a ver si podemos bajar alguna información en internet. Abramos un navegador, Google, y para tener tal vez algo ilustrado, un poco ilustrado el tema, que es el de Astrobiología, zona habitable. Espero que no tardamos en el barro, porque la verdad es que el cine es un poco baja, pero... Bien, zona de habitabilidad dice en Wikipedia. No está por demás usar tal vez lo que dice en Wikipedia. De hecho, dice ahí que en Astrofísica se denomina zona de habitabilidad, o zona habitable, lo manejamos nosotros. Estelar a la región alrededor de una estrella en la que la luminosidad y el flujo de revelación incidente permitirían la presencia de agua en estado líquido sobre la superficie de cualquier planeta o satélite rocoso que se encontrase en ella y que se encontrase con una masa comprendida. Voy a votar para hacer una masa. Ahí está. Entre punto 5 y 10, M. ¿Sabes qué es M? No. Creo que se refiere a la masa terrestre, por el símbolo que tiene la M, como suele decir. Y una presión atmosférica superior a 6.1 milibarres, correspondiente al punto triple del agua, a una temperatura de 233.16 grados Kelvin. Además de la separación entre el planeta y la estrella, se niegue mayor. Se niegue mayor porque asumen que la órbita debe ser elíptica. Al menos en el caso del Sistema Solar, todos los planetas han mostrado tener órbitas elípticas. Ninguna no las tiene circulares ni cuadradas ni triangulares. Sí, geométricamente hablando. Existen otros parámetros a tener en cuenta de cada la inclusión de un planeta dentro de una zona habitable, de un sistema, como la excentricidad orbital. O sea, qué tan elíptica es la elíptica, qué tan oblonga o qué tanto se acerca a un círculo. Si la electricidad es de uno, entonces es un círculo. La rotación planetaria, las propiedades atmosféricas del exoplaneta, o la existencia de fuentes de calor adicionales a la relación estelar, como el calentamiento por mareas. Y podría haber otros, tal vez. Creo que va a dar la pena que mencionemos, o que pongamos un poco los antecedentes a tu seminario. a tu seminario que es un curso es una OEA con clave 23.12.067 dentro del Centro de la Andalucía de la Universidad Autónoma de Cataluña en esta palabra ¿por qué te inscribiste? ¿por qué solicitaste que tu proyecto de investigación se abriera en el tema de la astrobiología? porque siempre me ha gustado el espacio para empezar en sí, la parte de la astrobiología que me interesa no es tanto llevar vida a otros planetas no es tanto encontrar la vida más bien en otros planetas me interesa más llevar la vida a otros planetas y contribuir a esa parte de los viajes espaciales para poder llevar la vida me interesa la parte de la ecopoyesis que es como generar un sistema autosustentable para servir en una nave para que ellos puedan tener su propio alimento ok, correcto ubiquémonos donde estamos eso es tu tema de interés eres estudiante en la Universidad de Biología de la Juan en Zapalapa en la Unidad de Zapalapa porque también hay biología en la Unidad Xochimilco ok primero una pregunta y una respuesta breve ¿por qué te inscribiste a Biología en Zapalapa y en Unidad Xochimilco? porque me gustó primero me gustó más el plan de estudios en Zapalapa que en el de Xochimilco después encontré que los de Xochimilco son como más prácticos y no ven mucha profundizamos más en la teoría en Iztapalapa que en los de Xochimilco a pesar de que en Xochimilco salgan más de campo como su ventaja pero la parte teórica es muy importante por eso escogí fue por el tipo de organización del plan de estudios y un tanto el enfoque y cuando te inscribiste a Biología ¿ya pensabas en Astrobiología? no tenía bien el concepto pero siempre he querido eso ah bueno desde antes ya tenías interés en el espacio como lo hiciste hace un momento pero por el lado de la Biología en lugar de la Astronomía o de la Astrofísica o de la Ingeniería Espacial son otros temas que también abordan el espacio y la gente que se dedica a eso es por interés en el espacio por gusto por el espacio cuando te inscribiste ¿sabías que podías hacer algo sobre temas espaciales en la mía Iztapalapa? ah no ¿no? no, no sabía ¿no sabías? estaba pensando en llevarlo después en la maestría en la maestría en otro lugar cuando viera entonces ¿sabías que había Astrobiología? ¿en el agua? ¿en el agua? no ¿sabías que no había Astrobiología? ¿cuánto escribiste? ¿cuántas de la maestría? en el trimestre 11 en el primer año en 2011 ok en 2011 no sabías si había Astrobiología ¿no sabías si no había? ah no no lo sabía ¿no sabías que no había? ¿por qué no había? ok bueno ¿por qué en particular? bueno ya alcanzaste el nivel dentro del Plan de Estudios en el Fáil puedes llevar tu proyecto de investigación no es en primer trimestre es ya en el último año ¿cómo supiste que podías hacerlo aquí? ah preguntando realmente no sabía que podía hacerlo aquí y estaba buscando la manera de ¿cómo te enteraste? que sí podías ¿por qué? pues por medio de usted porque usted dio el curso de Astrobiología ah bueno el trimestre pasado el trimestre 16 de invierno 16 y te inscribiste a un curso que se llamó Introducción a la Astrobiología ah bueno bueno para acreditarla te inscribiste a la evaluación de recuperación del curso que se había dado en el trimestre en ese trimestre en el Fáil de Introducción a la Astrobiología ¿por qué no te inscribiste al curso? ah es que no ¿cómo se llama? se empalmaba con otros por problemas vamos a decir administrativos ok el hecho es que te enteraste que el trimestre pasado había una unidad de enseñanza pensaje un curso en la unidad de Zapalapa de la UAM sobre Astrobiología llamado Introducción a la Astrobiología y finalmente pudiste acreditarla al haber demostrado en la evaluación de recuperación que manejas la información en el contexto y como está contemplada dentro del programa de la unidad de Zapalapa de la UAM dentro de la Astrobiología es decir ya te interesaba desde antes viste que había por ahí un curso te pusiste a estudiar y te inscribiste a la evaluación y acreditaste la evaluación entonces de acuerdo a que se evaluaron tus conocimientos en materia de Astrobiología yo supongo que dijiste bueno ya me dijeron en la evaluación que si sé suficiente Astrobiología o al menos la elemental la introductoria tal vez puede empezar a hacer una primera investigación dentro de lo que es tu plan de estudios en lo que está contenido en el proyecto de investigación del licenciador que no es una tesis no es una tesis es un proyecto de investigación que si lo llevas a lo largo de todo un año dentro de cursos de tres trimestres en un trimestre llevas proyecto de investigación uno que es este en el próximo trimestre en el de otoño llevas proyecto de investigación dos también sobre el mismo tema Astrobiológico y terminarás tu año de investigación sobre Astrobiología en el proyecto de investigación tres entonces le quería ayudar tanto que planteáramos cuáles son los antecedentes al porqué estás en esto porqué finalmente está ese proyecto de investigación uno que tenemos en la pantalla de dónde surgió tu interés y cómo es que finalmente lo pudiste hacer aquí en la en la UAM y no como ha habido otros casos estudiantes del agua que han tenido que irse a estudiar esto a otra institución como puede ser a la Facultad de Ciencias del agua finalmente ya estás en esto y cuál es en particular el objetivo de tu proyecto de investigación el proyecto de investigación fue aprender las bases para diseñar un sistema cerrado y saber cómo manipularlo o poder realizar diferencias de cómo podría ser la vida en otro planeta particularmente en el proyecto que es esto un sistema cerrado como modelo de lo que pudiera ser un ambiente en cualquier lugar del universo considerando las necesidades para la presencia de vida no el origen porque no es un proyecto de origen de la vida sino un proyecto en el cual vas a hacer una simulación de un sistema a nivel del laboratorio un sistema cerrado en el que pueda sostenerse algo vivo en condiciones típicas de la Tierra o vas a hacer variantes a las de la Tierra ¿cómo sería tu zona habitable? porque en el video que me enviaste y le colocaste en este grupo de Facebook en el que narras la introducción del artículo correspondiente haces unas citas algunas características de lo que es la zona habitable en función de la estrella en la cual se encuentra o se encontraría el planeta X o sea lo que primero las cosas que mencionas es que la zona habitable alrededor de una estrella puede variar dependiendo de la estrella entonces pero todas las zonas habitables sean iguales sean diferentes también mencionas que vimos en el texto que encontramos en Wikipedia que puede variar en función incluso del tipo de fuente de energía ¿cómo es el modelo que estás consiguiendo o planteando para este proyecto de investigación? pues en este como vamos a imitar o simular las condiciones que se dan en el segundo satélite de Júpiter que se grupa vamos a segundo satélite medido en su distancia orbital al planeta el más cercano el que tiene la órbita más cercana a Júpiter es Io y el segundo es Europa después nada para completar la información hay de los cuatro satélites galileanos tres de los cuales son de interés astrobiológico ¿cuáles? es Europa Ganileles y el otro es el nombre Calixto de hecho orbitalmente son Europa Calixto y Ganileles y no me equivoco la teoría que revisáramos las referencias pero el más lejano de estos cuatro descubridos por Galileo en el 609 es Galimedes se ve el más lejano del Apropi y entonces mencionamos que esos tres no Io son de interés astrobiológico y escogiste Europa como tu objeto de estudio a reproducir en tu modelo experimental ¿por qué Europa? ¿por qué Europa? porque como tiene fosas hidrotermales bueno se infiere que podrían tener fosas hidrotermales y tengo entendido que es la única evidencia que tenemos en el que podría haber tectónica de placas también entonces por eso es que se cree que tendría fosas hidrotermales donde las formas de vida serían quimio un experimento autótrofa entonces aparte de que tiene una superficie de hielo se me hizo como un experimento muy interesante ajá ok bien Europa a ver si podemos encontrar una imagen que nos ilustre Europa esto estoy con información de la NASA de la aplicación de la aplicación de la NASA de la NASA de la NASA voy a poner así de ahí dentro vemos a Saturno que también se ha ido a ese estrogeológico pero no puedo verlo en este momento esto está ahí a la izquierda es Marte tampoco nos interesa en este momento la Tierra tampoco Mercurio bueno es una imagen la si de Mercurio tampoco es así está apagando ahí tenemos ¿por qué dices que hay evidencia de que hay de que pudiera haber tetónica de placas? por es que por la gran masa que tiene Júpiter ya ve que es el planeta más grande ajá en nuestro sistema entonces la fuerza gravitacional que ejerce Júpiter sobre Europa y en función también de la fuerza que ejercen los otros satélites por la posición que este ocupa por eso se infiere que podría haber tetónica y bueno uno es el hecho de que está Europa al estar muy cercano a Júpiter y Júpiter ser tan masivo la fuerza gravitacional o la atracción gravitacional entre ambos cuerpos por supuesto de más de Júpiter hacia Europa le estaría provocando perturbaciones gravitacionales grandes mareas que a través de la dinámica estaría generando calor pero ¿cuál es la evidencia que tenemos de que esa actividad existe? ¿qué ves en la imagen? en la imagen veo como muchas rupturas lo que podrían ser fallas no sé si se dije aquí en mi en mi smartphone estoy ampliando la imagen pero no se ve en la pantalla que se amplíe no, vemos fallas geológicas las fallas geológicas vemos demostrativos sí algunos pero muy pocos si la comparamos con la luna déjame ver si yo no tengo aquí alguna imagen de la luna o algún otro cuerpo astronómico que no presente gran actividad tectónica cuando está la luna la luna está demostrada que no tiene actividad tectónica no tiene placas tectónicas no tiene actividad orgánica no tiene actividad geológica y vemos una abundancia en cráteres incluso cráteres antiguos y cráteres recientes hay muestras de expediciones lunares de apolo hay estos sitios que el cómodo ha investigado ha tomado imágenes de ellas ahí vemos los cráteres también hay formaciones geológicas que son sumamente antiguas no hay evidencia de actividad geológica reciente hay evidencia de policiones astronómicas posibles asteroides que hayan chocado en la superficie de la luna no así en Europa en Europa si hacemos un análisis comparado de alfa superficie de la luna y de la superficie de Europa vemos que en Europa hay una escasez de cráteres ¿por qué no hay cráteres? ¿por qué no serían cráteres de impacto en la Tierra? ¿en la Tierra? sí, en la Tierra ¿por qué se ha ido modificando por su geología? la actividad geológica debido a la tectónica la actividad volcánica la actividad atmosférica la actividad eólica el viento la actividad hídrica los ciclos del agua las precipitaciones las precipitaciones tanto de agua líquida como de agua en estado semisólido la nieve provoca erosión entonces se borran las huellas de los impactos de cuerpos astronómicos con asteroides tal vez en los opometas no así en Europa ¿por qué? no, no así en la luna en la luna tenemos huellas evidencias de los antiguos cráteres de los antiguos colisiones ¿por qué? ahí sí permanecen ¿por qué casi no hay actividad geológica no hay actividad geológica y no hay otros factores que puedan erosionar no hay atmósfera no hay agua líquida no hay agua no hay flujos de agua vamos a decir que provoquen un borrado o erosión de las de las de la geología del terreno de la topografía y en y en cambio en Europa no hay evidencia de impactos de los cráteres de impactos antiguos ¿hay actividad? ¿hay evidencia de actividad? es muy es pequeña es delgada es muy delgada y muy tenue muy poco densa casi podríamos despreciarla entonces no no habría borrado por erosión el borrado de los cráteres sería solamente nos dejó una opción ¿la superficie de hielo? la superficie de hielo pero debería si no hay actividad si es una bola de hielo sólido sin actividad geológica y si no no será deberían estar los antiguos cráteres y sin embargo se borran se borran recientemente una misión de la NASA exploró Plutón y encontró en cuanto el sistema que se está publicando el sistema de la NASA 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 ¿se que para Europa van a mandar está proyectada una misión a Europa para nuestra que no debe ser arcana pero planean penetrar la superficie de hielo y ocupar como una especie de submarino para no entender esto así a ver si encuentro vamos a buscar no se conecta precisamente la exploración de Plutón la exploración de Plutón realmente la parte que más me interesa del proyecto es este poder desarrollar el sistema cerrado y aprender como a controlar las variables vamos a llegar a eso nada más me gustaría que quedaran muy claros en el andar al alcance de esto bueno por aquí salen las noticias de que ha habido recientemente se descargaba una intimación de la misión New Horizons que nos muestra que Plutón tiene una superficie de hielo una superficie de hielo y aunque está extraña y está rara no aunque está aunque es una superficie congelada y en tanto extraña todas las características geológicas que presenta no no tenemos suficiente evidencia para afirmar curioso tampoco negar que haya actividad geológica en particular actividad tectónica en el de podemos ver esta imagen que está acá bien esta imagen que se ve arriba se ven algunas estructuras ahí están y también muestran algunos ráteres de impacto más que en Europa lo que sugiere que creo que es eso ahí está saliendo la creación se ven ráteres de impacto esas depresiones son ráteres de impacto entonces aparentemente el glutón si hay es una superficie helada se ha encontrado que son diversos compuestos químicos son ahí congelados si hay huellas de aparentemente antiguos impactos por lo que parece que no hay actividad tectónica no hay actividad geológica no hay actividad como la que si observamos nada más para explicar que efectivamente entonces Europa si es un objeto de interés historiológico es decir porque a pesar de que está fuera de lo que sería convencionalmente la zona habitable en función del tipo de estrella a través de la cual orbita Júpiter no postemos aquí imágenes de la zona habitable ah porque es que el concepto de zona habitable no se toma en cuenta ahí está esta es la zona habitable del sistema solar de acuerdo a los parámetros tradicionales convencionales siendo la estrella sol una estrella mediana de emisión de radiación blanca mucha gente dice es una estrella amarilla ¿no? ¿es amarilla? ¿cómo sabes que no es amarilla? no porque si fuera amarilla todos los objetos los veríamos amarillos o amarillenos la luz que estaría iluminando sería amarilla no conoceríamos el blanco sí simplemente por eso entonces no es una estrella amarilla es una estrella blanca con un espectro que ya hemos estudiado antes en los grupos de astrología de esa red lo hemos estudiado para poder presentar el examen de evaluación de recuperación es una estrella de aproximadamente 5.000 días de antigüedad en la mitad o es su etapa de su periodo de vida una estrella y eso hace que la energía que emite sea suficiente para que en un cuerpo como la tierra en la corteza en la superficie de la corteza de la tierra habiendo agua esta agua puede encontrarse en fase líquida siempre que la presión atmosférica sea igual a 1.013 milibars o un pascal o un atmósfera si la presión fuera mayor el agua tendría que ser suave si la presión fuera menor tendría que ser vapor o incluso haberse escapado si se escapó se escapó por ejemplo la luz no está en la zona habitable pero no tiene ni agua líquida ni atmósfera no porque no tiene la suficiente masa no tiene la suficiente masa para retener una atmósfera no solamente depende entonces de la distancia al sol sino de la masa del cuerpo planetario o el cuerpo orbital alrededor de la estrella tenemos el ejemplo de Venus Venus tiene la misma masa que la tierra está un poco más cerca que la tierra al sol y sin embargo no tenemos evidencia de que hay agua líquida hay agua en estado de vapor no sabemos exactamente por qué y en el otro extremo tenemos a Marte tiene muy poca masa la masa es la tercera parte de la masa terrestre entonces eso le impide una fuerza gravitacional suficiente para poder tener una atmósfera equivalente a la de la tierra en presión de hecho se supone que son los vientos solares los que están barriendo la atmósfera de hecho la atmósfera terrestre está siendo barrida por la emisión de radiación del sol sobre todo en partículas de alta energía a la que se llama como bien dijiste viento solar entonces Marte tiene factores que hacen que aunque es el sueño de los humanos y de los antiguos astrobiólogos que hay algunos presentes astrobiólogos que pudiera haber habido o haya actualmente vida en Marte pues siendo fríos Marte es más frío todavía la temperatura al estar en la orilla de la zona habitable pero al no tener una atmósfera suficientemente densa ¿cuál es el fenómeno que nos presenta? al no tener una atmósfera no suficientemente densa y además de composición química suficientemente para llegar a la tierra ¿cómo se llama ese efecto? ah el invernadero el invernadero la composición química de la atmósfera en concentración de sustancias químicas ¿cuáles? que sean propiedades cualitativas ¿cuáles son los compuestos químicos que forman la atmósfera de la tierra? y las proporciones tanto carascejas cualitativas como cuantitativas hacen que esa combinación genere un efecto invernadero en la tierra que le mantiene una temperatura promedio de como de entre 25 30 grados no, menos 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 15 grados Celsius 15 grados Celsius la temperatura media de la atmósfera terrestre en cambio la temperatura media de la atmósfera de Venus la cual el 90% es el infe de carbón uy, es muy elevada es como de unos 100 no, más 180 4 veces más 4 por 4 no, 4 por 4 perdón 4 veces más lo que me dijiste 100 por 4 400 400 grados Celsius más caliente el horno doméstico más caliente los hornos domésticos más calientes están 280 grados Celsius la Venus alrededor de 400 grados Celsius bueno pero bueno es que Marte tiene esos dos problemas es la masa y bueno la masa influye directamente que no tiene una atmósfera para que se pueda mantener caliente su superficie por eso es frío pero además no tiene actividad geológica porque es muy poca su masa entonces no produce calor entonces ya está no solo es el calor por la reacción del sol y lo que se atrapa por el efecto invernadero sino que además hay otras fuentes de calor ¿por qué me lo entiendan cuáles son las fuentes de calor? bueno están las fuentes hidrotermales las fuentes de hidrotermales producto de la actividad geológica interna y una que no es notable aunque si hay un fenómeno que son las mares porque la masa de la luna es suficientemente grande para que la atracción entre ambos cuerpos provoque movimientos de algunos materiales en la superficie de la corteza terrestre ¿cuál es principalmente? movimientos de movimientos de marea no, no entiendo es que no es hidrobiólogo agua las mareas de hecho se llaman mareas por eso que se produce en el agua marina de hecho también se produce en los lagos pero es menos notable toda el agua sufre movimiento por efecto de marea por atracción gravitacional por la presidencia de la luna si no hubiera luna no había mareas solamente había mareas por el efecto de la gravita y esa es un graca ¿no? no es suficiente la energía cinética de las mareas es despreciable y además con la capacidad calorífica del agua menos el agua en la superficie de la tierra se calienta más por el efecto de la radiación solar por la forción electromagnética o por la función físico-química y por capacidad calorífica del agua que por reacción dinámica o por energía cinética provocada por la dinámica de las mareas lunares de hecho serían mareas luna-sol porque la marea muerta es cuando la gravitación lunar neutraliza al vector de la gravitación solar la marea viva es cuando ambas coinciden entonces sería bueno que le hagas una repasada más porque es el principio que fundamenta el por qué se conquiste Europa ok sería posible que hubiera efecto de mareas en algún otro de los satélites de Júpiter en Io de hecho Io está todavía más caliente que Europa pero no es agua y tiene mucha más actividad tectónica y volcánica pero los morcánicos son de azufre no hay agua está tan se calienta y si se calienta tanto por el efecto de marea por esta torsión provocada por las mareas generadas por la sepañera que está en constante actividad de hecho en el cuerpo en el sistema solar con mayor actividad geológica pero si tiene marea pero no es agua no nos interesa porque no hay agua no nos interesa desde un punto de vista astrobiológico tenemos también y para esto vamos con esta imagen la zona habitable convencional alrededor de la tierra más o menos se ocuparía tres planetas menos la tierra y Marte y hay unos características de cada uno de ellos y por qué es más fácil encontrar vida en la tierra que nosotros los dos planetas del sistema solar que se encuentran en esta zona habitable bueno en el artículo menciona que los extremos aunque estén adentro de la zona habitable no son viables para la vida porque bueno no para la vida macrobiológica macrobiología como la de la tierra ajá podría haber vida pero sería microscópica y extremófila pero sí podría no se descarta la posibilidad de vida pero sí reduce la variabilidad o la variedad de vida posible ajá la complejidad la complejidad porque tendrían que ser órganos menos complejos más simples bien entonces tenemos que hablar de una extensión de la zona habitable o como está titulado que una mejor son un mejor sistema solar como extendiendo para la vida un mejor sistema solar para la vida extendiendo la zona habitable más allá de mar e incluye entonces ahora a titán satélite de saturno y a los cuatro satélites galileanos junto con fíjate ahí mete Júpiter Eris Europa Ganymedes y tal vez un temprano Venus en la historia de la evolución del sistema solar ah claro porque en el en el en el video en el video que comentas dentro de un artículo hablas de eso ajá lo que pasa es que la zona habitable no no es estática no es bastante no es estática es geológica o sea depende de la evolución del sol del estado de la evolución estelar ah exacto entonces entre de hecho la zona habitable la tierra se va a salir de la zona habitable en algún momento porque si no va a salir es más que se la van a comer más que se la van sí pues se va va a llegar a las condiciones en las que está Venus en algún momento de su historia porque el sol va creciendo y con él la zona habitable se va moviendo hacia afuera del esquema exacto entonces Marte en algún momento va a estar en el lugar de la tierra y quien sabe que pueda suceder ok y salga que en lugar de me voy para Mérida me voy para Marte ok bueno entonces extendemos la zona habitable tanto presente como futura tal vez con interés científico podamos en modelos hipotéticos moverla en el tiempo a tiempos más tempranos para tratar de estimar cómo puede haber sido la vida en Venus probablemente el objeto de otro proyecto ok podría ser el objeto del proyecto de otro chico de otro estudiante de otro alumno de la UAM de otra institución entonces al extender la zona habitable se justifica entonces es que plantees estudiar un modelo de Europa porque se incluye ahora a los cuerpos a la altura de la órbita de Júpiter pero fíjate está en el cielo de Titán ¿Titán dónde se encuentra? ¿Titán? Titán arriba de la Tierra está un circulito y abajo en el nombre dice Earth and Titan ¿Titán? ¿no es la de Saturno? Saturno sí es el satélite más grande de Saturno descubierto por Christian Huygens es el primer satélite saturniano ¿había algún otro satélite de Saturno que pudiera estar en la zona habitable? no yo no estoy bueno debemos considerar que efectivamente presentaste la recuperación de hidrofina en la astrobiología te sugiero que consultes los videos que grabamos del curso de astrología del trimestre pasado porque estudiamos el caso de uno o dos satélites de Saturno simplemente como dándole contexto a tu proyecto ¿ok? o sea hay todo esto pero yo me enfoco en Europa por esta y esta y esta razón para que justifiques perfectamente por qué Europa y no otro ¿ok? entonces lo mejor es que conozcas que hay otros y son Dione y se me olvida el nombre de otro satélite de Saturno que también presentan superficies similares a las de Europa también de Cicalisto también se conocen todos como satélites helados así les llamamos satélites tanto de Cúmper como de Saturno y ya hay evidencia a través de la misión Cassini no sé si usted aquí imagínense porque es el astuto de Guadalupe que me acaba en el número del metro de la mañana pero me acaban con las cosas y el tema del tema que son las que encontramos en la Tierra las descubiertas por el Alvin en la década de los 70 en las costas de California de Monterrey California de Monterrey California pero en el caso de la misión Cassini o Cassini que todavía está activa alrededor de Saturno encontramos efectivamente los cuerpos también no nos interesa estamos hablando de la distancia del sistema solar la inclinación de la eje de actuación ok bien bueno no tengo la imagen de satélite o de la sonda Cassini pero tengo la imagen del equipo del Centro Pursion Laboratory que está en este momento haciendo los estudios para proponer a la NASA una misión astrobiológica de enviar así como mencionaste la misión a Europa que ya está aprobada está ahora en desarrollo esta está en planificación una misión a Dione a Dione en Europa y la investigadora líder del grupo es la doctora que está casi en el centro de Lusa Verde Caroline Porco la encuentras en Twitter y en Facebook ella es investigada líder del proyecto Cassini que es un proyecto de colaboración entre la que se pasa en lo que la Administración Nacional de Arbón de la Estación de la NASA ella es la encargada de la misión científica de la misión de Cassini en el estudio de Saturno y todo el sistema que se encuentra a su alrededor que fue la que descubrió géiseres eyectando material a través de la corteza de Dione de lo que se desprende no es que debe haber actividad geológica de alguna naturaleza tal vez por mareas a pesar de que la masa de Saturno es proporcionalmente menor como evidencia su baja densidad entonces como marco teórico para tu proyecto centrémonos ahora para terminar en un 20 minutos con mucho en tu modelo de la experimentación en el modelo de tu proyecto que estás planteando para proyectos y aquí vamos a dejar que la imagen del proyecto del sistema de cargas con ahí en la la ¿cómo se llama misión a la estación de pacientes en ese momento? tenemos aquí nuestro grupo de proyecto de investigación uno sobre la estrobiología entonces ¿cómo es tu modelo? bueno mi idea es que reprodujéramos lo del modelo de Lecospra entonces hacer como mandar a hacer no sé es que estaba pensando que fuera de vidrio pero creo que la mejor idea sería que fuera de plástico ok porque un material polimérico sintético de carbono diríamos porque tiene plástico bueno sí podemos estar esto bien entonces ¿cómo es tu modelo? te sugiero que hagas un diagrama quizá no una esfera como tal sino casi una esfera pero que fuera de plástico y en la parte superior poner como una tapa para que podamos destaparla y así poder acelerar y hacer los estudios que sean necesarios pero también necesitaríamos meterla como en una caja para que no entrara luz porque lo menos que se pueda porque si está en Europa la radiación solar es muy baja exacto entonces hay que evitar que eso sería interesante entonces que más que que no llegue a luz porque si llega a luz vemos imágenes de Saturno pues más conocimos a Saturno como una estrella digo en la antigüedad lo hemos apuntado como una estrella ahora hacemos una estrella era una estrella errante una astar planeti y actualmente el planeta no es algo errante es lo que significa en griego sino que es un cuerpo astronómico que orbita alrededor de una estrella con ciertas características ahorita en la unión astronómica internacional se me ha agarrado el chongo para definir lo que es un planeta ahorita vamos a olvidarnos de eso sabemos que no es una estrella es un planeta y la pudimos ver desde la antigüedad brillando en el cielo porque al no ser una estrella refleja la luz del sol quiere decir que le llega suficiente luz solar para que la refleje y eso no es Saturno no de Júpiter entonces Júpiter a estar más cerca le llega todavía más luz solar suficiente para que sea la segunda estrella planetaria más brillante en el cielo quizás por eso los antiguos la consideraban algunos de ellos el rey de los dioses pero no afecta el albedo como la superficie de Europa es toda de hielo pero le llega la radiación una cosa es lo que refleje y otra cosa es lo que le llega todavía es considerar lo que le llega no sería entonces más razonable ponerle sí ponerlo dentro de una caja pero que absorba el exceso de luz para que solamente le llegue la que le llega a Europa en Júpiter necesitarías buscar en la literatura cuánto es la radiación de sol que recibe tenemos los datos de albedo el albedo de Europa que es casi el albedo de hielo el hielo de agua entonces necesitarías estimar cuál es el porcentaje de luz comparada con la luz que llega a la tierra para que puedas tú ponerle una sobrecubierta o una pantalla que absorba ese exceso y que entonces se encuentre como si estuviera en la órbita de Júpiter ok ahora mi duda dice ¿cómo medimos cuánta luz le llega? o sea si hago la caja pero cuánto ¿cómo medimos eso? revisa la ecuación de Lambert y apunta en el público ¿apuntes? me gusta revisar la ecuación de Lambert y para ver cuánta luz tiene que llegar finalmente más que a la caja al sistema artificial al modelo del sistema Europa Europa de laboratorio ¿sí? ok y bueno había pensado o bueno obviamente tiene que haber calor porque nuestra idea es que hay calor adentro pero no se debe ocupar una resistencia y ponerla en el centro en el centro para que esté produciendo pero calor por dentro ajá por dentro no por fuera por fuera incluso ¿cómo tendría que ser? por fuera tiene que ser hielo entonces debe ser frío ¿cuál es la temperatura? de Europa ajá no sé pero tiene que ser muy frío porque tiene que ser debemos de producir una revisa entonces la temperatura superficial de Europa hay que ver si el modelo hay que ver cuáles son las condiciones que debemos reproducir para ver qué se requiere para reproducirlo y ver si es reproducible fácilmente o a lo mejor si es reproducible pero de manera más completa es decir hay que ver si el proyecto es viable ¿bien? eso es lo que vamos a hacer en este trimestre ver si el proyecto es viable para terminar el trimestre o antes de terminar el trimestre porque esa sería la evaluación llegar a la conclusión ¿el modelo experimental es viable o no es viable? hay esas dos respuestas posibles bueno hay una respuesta posible dos respuestas posibles ¿es viable o no es viable? en un sistema dicotómico en el caso de que fuera viable habría que considerar ¿es viable de manera sencilla o simple o de manera compleja? ¿sí? o sea pues si es viable pero no va a costar sangre o de lágrimas o no es viable y lo puedo hacer con material de atrapalería o sea son dos condiciones muy diferentes dependiendo de eso no es que si llegas a la conclusión de que no es viable pues entonces te ponemos un no acreditado o no la idea de un proyecto de investigación en su primera etapa es una vez que se tienen las bases teóricas o conceptuales a partir de la información bibliográfica consultada que ya lo hiciste no toda porque estamos sintiendo algunos detalles de información necesaria con la que no contamos ¿sí? en esta primera etapa del proyecto hay que llenar esos huecos que estamos encontrando en la conceptualización del proyecto entonces hay que tomar nota y buscar esa información si la información la investigación bibliográfica no termina hay que hay que refinarla para implementarla con base en eso tenemos que ir definiendo si el proyecto va a ser viable experimentalmente o no va a ser viable experimentalmente si va a ser y si tú concluyes que no es viable experimentalmente tampoco se trata entonces de las acreditadas no llegamos a una respuesta la respuesta es no es viable experimentalmente entonces habría que planificar que se va a hacer en el proyecto de investigación 2 porque tengo dos tengo dos ideas tengo esta que es simular las condiciones de Europa pero también tengo la otra idea que es simular es igual es igual ocupar el concepto de costa pero habría que ocupar sería más como producir las condiciones o encontrar el método para que se pueda producir suelo o sea hacer como la biología de la biología espacial y sería como que mi idea le iba a aportinar como llevarlo a la par de hecho tengo espacio en mi habitación y podría si no hay espacio aquí en la universidad podría instalar mi experimento el otro o los dos si si bien bien eso nos lleva al hecho de que mi gran pregunta es como como sé o como voy a medir los que cosa voy a medir si la parte más difícil de la investigación científica experimental a diferencia de la investigación observacional es que para la investigación observacional fundamentalmente solamente requiere dos cosas ojos y cerebro es más dije dos cosas porque puede ser un ojo y cerebro si tienes dos ojos ya son tres tres cosas los ojos y el cerebro entonces puede tener una observación estereoscópica es lo fundamental ya después para registrar utilizas otras dos lápiz y papel si no es papel ni lápiz pues puede ser tablillas de arcilla como hacían los los no es muy complejo entonces no se requiere mucho material para hacer una investigación observacional para hacer una investigación experimental que es el caso que estás proponiendo nos estamos dando cuenta o te vas a dar cuenta que se requieren además de lo observacional se requieren otras cosas insumos materiales si mi investigación experimental requiere hacer una simulación o un modelo de lo que quiero conocer o entender o explicar pues requiero un material con el cual hacer eso este tangible yo digo no físicamente sino químicamente porque son material y son moléculas mucha gente dice no es que hay que hacer el modelo físico no porque podrás ser físico podrás ser nada más electrones o botones es un de formación profesional porque trabajo en temas de física y también trabajo en temas de química entonces por eso puedo distinguir exactamente lo que es una investigación química o un modelo químico cuando tienes masa materia a lo que puede ser un modelo físico más simple que no requiere masa materia los botones no tienen masa si estás una investigación sobre luz y solamente vas a observar luz pues no hay masa de por medio me estoy a un extremo en cuanto a la definición de conceptos finalmente tú vas a estudiar un sistema planetario o satelital de un planeta en el sistema solar en el que tú estás planteándote la pregunta de existen condiciones para que pudiera haber vida ahí es lo que me interesa averiguar cuáles son esas condiciones y lo voy a hacer a través de un modelo experimental reproduciendo de la manera más cercana posible a ese cuerpo satelital planetario llamado Europa entonces por eso están muy claras cuáles son sus condiciones materiales químicas y físicas como puede ser la luz tenemos bueno cuánta luz le llega al sol y ahora estamos hablando solamente de fotones de energía luminosa no es más no es materia y ahora nada más estamos viendo que hay otros conceptos físicos como es la energía la energía calorífica ¿podríamos admitirle ¿cómo se llama? ¿tatígrados? bueno eso lo vemos después vamos primero a ver si podemos reproducir el modelo de cuerpo satelital planetario ya si lo podemos hacer entonces ya vemos que le ponemos de bichos de organismos pueden ser bacterias pueden ser no necesariamente procariontes neucariontes podrían ser cianobacterias la mitad de eso son fáciles de conseguir y fáciles de manejar y fáciles de observar si no en lo individual si como colonias ya hablar plantaste para tardígrados últimamente se han puesto de moda los tardígrados no sé por qué pero es bastante complejo trabajar con ellos no es tan simple y preferiría que primero nos estudiamos en la elaboración del modelo del sistema satelital ya después si podemos reproducir entonces vemos qué órganos observación como el objetivo es finalmente astrobiológico deberíamos trabajar en condiciones estériles entonces todo eso hay que esterilizar para que lo vayas teniendo en cuenta apúntale hay que esterilizar bien entonces fuente de calor me parece bien pensado calor interno una resistencia hay que verificar entonces cuál es la temperatura externa bien esa es información hidrográfica en la superficie o la corteza de qué es es pura está está pensando trabajar en hielo ok pero hielo hay que ver a qué temperatura tiene que estar para que sea se parezca lo más posible Europa o a lo mejor tenemos un modelo de un cuerpo tipo Europa sin que es exactamente Europa porque algunas condiciones no las podemos igualar eso no corta de taco en la en que se pudiera hacer por interés astrobiológico el estudio de eso nada más que debemos tener todo muy bien claro y muy bien justificado por qué finalmente lo hicimos así aunque la respuesta también puede ser porque se me dio la gana y es científicamente valido bueno entonces tenemos cantidad de luz cantidad de calor interno cantidad de calor externo hay que determinarlo materiales ya vimos hielo hielo de agua hielo de agua algo más ah el contenedor de que lo dijiste un plástico un polímero ya tienes contemplado cuál habría que revisar cuál qué tipo de polímero qué tipo de plástico tendría que ser con el que se hiciera tanto el recipiente exterior que nos va a servir incluso como pantalla como finalmente si el hielo tenemos que ponerlo en algún lugar de alguna manera cómo vamos a hacer el modelo el modelo artificial de Europa cómo haría esa bola de hielo cómo haría esa bola de hielo tendría que conseguir un reloj ya había empezado en un congelador meterlo en un congelador y cómo es la bola de hielo no sé igual puede ser púbico piramidal no sé tetraédrico la forma es lo de menos a lo mejor sí conviene hacerlo esférico pero a lo mejor hace difícil inestable mantenerlo fijo ah bueno le voy a poner una base una base ok para que no se esté rodando si lo quieres esférico puede estarse rodando entonces necesitas un sistema de refrigeración apunta sistema de refrigeración ¿cuál es la temperatura mínima que vas a conseguir con el sistema de refrigeración? ok ¿y cómo haces la bola de hielo? si quieres hacer lo esférico ¿cómo haces la bola de hielo? ¿ya pensaste cómo? no no pensaba de hecho es lo que me hace más complicado te voy a plantear una propuesta que a lo mejor te va a dar risa llena un globo con agua y metelo al congelador ya después le haces un hoyo adentro y le metes la resistencia le haces un hoyo que lleva este adentro y le pones la resistencia habría que aplicar muy bien que la resistencia no te fundiera completamente la esfera de hielo vas a tener que estar llegando a una jugando con los valores de calor y el gradiente de calor para que te permita tener dentro de esa esfera de hielo sólido de agua sólida una masa líquida que sería tu modelo experimental pero así funcionaría con una resistencia un poco sí nada más que no sea demasiado alta el valor de la temperatura que te pudiera fundir la esfera de hielo creo que con esto tenemos ya un primer esbozo o boceto de modelo experimental y bueno ¿qué te parece que lo llevemos a la par con el otro que le comentaste? sí ¿sabes incluso por qué? como plan B ¿en caso de qué? ¿en caso de que eso no se pueda trabajar? bueno lo giramos un poco en paralelo tenemos otro sistema también de interés astrobiológico que en caso de que concluyamos que el sistema inicialmente de interés no es fácilmente realizable no se tenga que suspender o cancelar de bajo el proyecto sí porque este sería padre para los viajes espaciales ya ve que no puedes enviar por ejemplo una nave y andarle suministrando materia necesaria es mejor que se mantenga por sí mismo entonces la idea de este es que le proporcionemos las condiciones y encontrar como la metodología y bueno igualar las condiciones del espacio de la nave y encontrar como una metodología que pudiera ocuparse para que se mantuviera productiva bien ok una pregunta no he visto igual no me he fijado en lo que me has enviado si tienes ya un título para tu proyecto aunque sea atenta a ti un título si no mal recuerdo le pusimos emulación de un satélite de Júpiter entre paréntesis de Europa ok voy a revisar voy a revisar lo que me has enviado para poder manejar este tema si no es un título inicial puede modificarse al final que normalmente se hace así en ciencia terminas con un título bueno empiezas con un título inicial y una vez que terminas el proyecto ya tienes el paper a la que en el paper le pones un título diferente porque la investigación y lo que fuiste hallando te fue guiando hacia donde dirigirte y entonces al final te das cuenta que el título que tenías al principio no tiene sentido o no tiene sentido estricto por lo cual muy frecuentemente se explica si ahorita con el paso del tiempo va a agarrar más fuerza y móvil que le adquirir más conocimiento correcto pues con esto podemos dar por terminado nuestro primer seminario de sobre la historia biología de tu proyecto de investigación esto para fines de lo que vamos a compartir en la red en las redes bueno en internet en particular en el canal de youtube para que nos sigamos consultando nosotros si alguien te interesa pues entere lo que estás haciendo y a lo mejor más adelante también te daré en los próximos horas tal vez información sobre a lo mejor podemos contar con el apoyo o colaboración de otros profesores de la universidad ah por ejemplo para ese que le comentaba de la ecología podría contactar con la profesora de la ecología si 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 eso por supuesto mi idea es que sea como complementaria si 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 porque finalmente lo que encontramos cuando trabajamos temas son temas ya no solamente multi e interdisciplinarios sino transdisciplinarios se traslapan otros campos de conocimiento de los cuales no es que sepamos todo sino que sepamos a quien preguntarle a alguien que sepa de esa de esa temática que necesitamos considerar para poder llevar a buen puerto el proyecto por ejemplo uno de tus compañeros que tuvo la oportunidad de llevar el curso de astrobiología él actualmente también está haciendo ya su proyecto de investigación pero él está en biología experimental en este caso el proyecto lo está realizando bajo la asesoría de una profesora de la UNAM me parece que no es consciente del estudio de ciencias nucleares sino de la facultad de ciencias eso es el dato se me escapó pero él va a trabajar con cianobacterias y de interés astrobiológico lo más interesante es que el proyecto se está desarrollando el proyecto central se está desarrollando en la UNAM su parte experimental la va a hacer aquí en la UAM para lo cual los profesores de un laboratorio del departamento de hidrobiología le están facilitando las instalaciones y va a tener el apoyo de los profesores de este laboratorio de hidrobiología que son expertos en algas para poder hacer su trabajo con cianobacterias entonces estamos entrando una etapa de intensa colaboración entre diferentes áreas de conocimiento no solamente biológico entonces es muy posible que en el corto plazo podamos tener la ayuda la colaboración y la asesoría de otros profesores de la universidad también se gustaría como le quería proponer exponer al mes o no sé terminando cada trimestre para promover que mis compañeros estudien de hecho en el caso de el biología experimental para los proyectos de investigación se hacen formalmente dos presentaciones una al principio cuando presentan el proyecto que van a realizar y otra al término una se terminaron y se presentan los resultados finales vamos nosotros a de manera un poco diferente a tratar de que presentes a la comunidad tus avances trimestrales entonces eso déjamelo yo lo voy organizando y coordinando tanto con la coordinación de la institución de la biología que es donde está su inscrito como tal vez con la colaboración de la institución de la ciencia de la salud en la que es en biología experimental que es donde más colaboro yo con transformar el departamento de ciencias de la salud y dado que también están participando están involucrados en estos temas ya profesores y otros departamentos como puede ser el departamento de biología quizá podamos hacer un seminario una presentación de un seminario más interdisciplinario más transdisciplinario más en el espíritu de la división de la universidad entonces por hoy terminamos gracias